En el mundo, más de 720.000 personas de más de 190 países han sido diagnosticados de COVID-19 y 34.000 han muerto a causa del virus. Sin embargo, en países como España e Italia, se registran las cifras más bajas en los últimos 20 días. Cientos de pacientes se han recuperado de la enfermedad. Veamos. Dos semanas exactas desde que la mayoría del mundo ingresó a cuarentena por causa del coronavirus. Como consecuencia, ciudades fantasma, calles vacías y negocios cerrados. Un lunes más y Madrid amanece irreconocible. Disminución radical en el tráfico de vehículos y personas. La ciudad hasta el momento registra 24.090 contagios y casi 4.000 muertos. Desgraciadamente, el número de fallecidos, aunque mantiene una línea estable en los últimos días, es decir, los incrementos de fallecidos se van estabilizando. A decir del director de emergencias español, pese a que para este lunes se registraron 812 nuevas muertes a causa del coronavirus y 6.398 nuevos casos, son casi 17.000 las personas que se han curado. Por su parte, Italia, el país más golpeado de Europa por la pandemia, ha decidido prolongar el confinamiento pese a las señales alentadoras sobre una disminución del número de contagios. Italia prolongará todas las medidas para contener la propagación del coronavirus y las restricciones de movimiento, al menos hasta el próximo 12 de abril, es decir, hasta el domingo de Pascua. Si bien en el país, en las últimas 24 horas se ha registrado 1.600 nuevos contagios, esta cifra ha sido la más baja en los últimos 20 días, ascendiendo a un total de 11.591 muertos y de ellos, un total de 1.590 personas se han curado. Francia, de su lado, que supera los 3.000 muertos, autoridades sanitarias informaron que se registraron casos de toxicidad cardíaca en personas con síntomas de COVID-19, quienes se habrían automedicado considerando haber ingerido la posible cura del virus. En el mundo, más de 720.000 personas de más de 190 países han sido ya diagnosticados de COVID-19 y 34.000 han perdido la vida, informó Ismenia Solórzano.